Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a hablar de Federico Cantú Garza, ese virtuoso pintor y grabador muralista de talla internacional que nació en Monterrey en 1907, aunque él se enorgullecía de Caderita Jiménez, siendo hijo del doctor Adolfo Cantú Jauregui y la escritora María Luisa Garza Loreley. Su familia radicaba en San Antonio, Texas y como siempre mostró talento para el arte, a los 14 años lo enviaron a estudiar a la Escuela del Aire Libre de Coyoacán, cuyo director era el nuevo leonés Alfredo Ramos Martínez. A los 17 años, Federico estuvo viviendo entre Europa y Estados Unidos, relacionándose con Andrés Breton, Renato Leduc, Antonín Artado, entre otros destacados personajes del mundo del arte y las letras. En 1929, expuso por primera vez en el Parque de la Exposición Museo de Los Ángeles. Cinco años después, la Galería de Arte Mexicano mostraba ya su obra junto a la de los grandes muralistas mexicanos como Rivera, Siqueiro y Orozco. En 1934, inició como muralista aplicando todo lo aprendido. Imprimía a su obra un estilo personal que le daría fama universal. En el 43, pintó los frescos de la parroquia de San Miguel de Allende, Calvario, Última Cena y Arcángeles. En Morelia, pintó el fresco del Museo Regional dedicado a la felonía del colonizador Nuño de Guzmán. En 1960, creó la famosa escultura del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde plasmó una madre amamantando a su hijo y protegida por el águila real. Todas sus obras fueron de gran calidad artística y expuestas en las más prestigiadas galerías del mundo. En nuestra universidad realizó obras excepcionales como el frontispicio de la Facultad de Ingeniería Civil, donde aparece el gran Zahualcóyul calculando con instrumentos ingenieriles. En una entrevista televisiva local, antes de partir, dijo que las oquedades que habían dejado en el Cerro de las Mitras, las pedreras que emigraron al municipio de García, las convertiría en monumentos gigantescos. No alcanzó a realizar ese magno proyecto que le hubiera dado a nuestra ciudad otro rostro, más humano y artístico. Ese enorme artista plástico nuevo leonés partió el ineludible compromiso en la Ciudad de México el 29 de enero de 1989. Hasta la próxima.